Un golazo, un golazo del número 15, es decir que hoy hubo un gol en esta fecha de Sergio Martínez de Chilena, porque si no, este... No, tratá de no formarme el equipo, que te pasa, no formes el equipo. Alvarenga, Posuto, otra vez. ¿A quién tenés de esto que juegamos? Si a usted le gusta Posuto, eleja el gol de Posuto. Perfecto, pero yo voy a elegir el gol de Martínez. Posibles transformaciones en la defensa de central. Allí se viene Posuto, golazo. Gol, golazo del Deportivo Mandillú, Posuto. A los 28 minutos, Mandillú otra vez da vuelta al resultado y ahora le está ganando a central por tres a dos. Cada vez que se lo propuso Mandillú de corrientes en la tarde de hoy, llegó a situaciones de gol como esta de Posuto. No la dejan ni bajar a la pelota, le pega como viene el gol de Mandillú de corrientes. El pase exacto de Bernuncio para que Posuto, que ingresó hace minutos, le dé esta gran alegría al equipo correntino, que estaba jugando de igual a igual, como lo decíamos durante el relato de Julián Brico. La pide Vitamina Sánchez. Para Posuto que la corre, atención, se viene Mandillú por el cuarto. Posuto, va definiendo Posuto para arriba de Isla. ¡Palo, palo, palo! Se salvó Independiente increíblemente. Posuto. Aquí lo vemos de nuevo. Se escapa Posuto de la marca de Roche en la salida de Isla y esa pelota que choca en el poste izquierdo.